hola mis amigos espirres viaja por colombia hoy les quiero dar la bienvenida a todos a la piscina los mangos pachos un centro recreacional ideal tanto para locales como para los visitantes aquí podrán disfrutar de un día maravilloso junto a sus familias nos encontramos ubicado a sólo dos kilómetros del parque principal de salamina caldas vía la merced lo que nos convierte en una opción para visitar contamos con piscinas diseñadas tanto para niños como para adultos todas con agua completamente natural además ofrecemos una variedad de juegos para garantizar la diversión de toda la familia que no se puede hacer y y y y y y y y y ¡Ese es el DJ Band! están todos invitados a visitar la piscina los mangos pachos en salamina caldas ayúdennos a compartir este vídeo para que más personas conozcan nuestro centro recreacional den like de sus comentarios compartan este vídeo chao 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 mi gente se despide espirre chao chao y